Buenas tardes a todos, hoy es un día muy especial para nosotros ya que llegamos al cierre de nuestro ciclo de webinars OES de experiencias exitosas. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los que nos han acompañado a lo largo de estas sesiones, pues su presencia y participación ha sido fundamental para el éxito de este espacio. Para nosotros en la OES es gratificante ver la acogida de estos encuentros que han servido para compartir e inspirar nuevas estrategias que podamos implementar junto a nuestros equipos e instituciones en beneficio de la calidad de los servicios de salud. Así que es un honor darles la bienvenida a esta quinta y última sesión de nuestros martes de webinars OES, tres expertos, tres historias de éxito. Esperamos que como en cada sesión encuentren aquí nuevas ideas, iniciativas e inspiración para seguir fortaleciendo sus prácticas institucionales y promover la excelencia en sus servicios. Hoy contaremos con la participación de destacados representantes de instituciones de salud de nuestro país quienes compartirán sus proyectos y valiosas lecciones aprendidas. A continuación les presento los temas que abordaremos en esta sesión. Fin de vida centrado en la persona y su familia, código celeste, una iniciativa de la clínica IMAT Oncomédica A1 presentada por la doctora Sandy Lorena Cerón. Continuaremos con la experiencia promoviendo cultura de seguridad en cinco IPS colombianas en modalidad virtual de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación SCARE a cargo de Luisa Fernanda Nara. Para concluir, descripción analítica de los costos relacionados con los eventos de caídas que presentan los pacientes en los servicios de hospitalización y urgencias del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá en el periodo 2019-2022, compartida por la doctora Yaira Ríos y Jonathan Arevalo de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Como moderadora de la sesión, contamos con Pilar López, asesora técnica de proyectos de la línea HCPDOS, quien nos guiará a través de este espacio. Vamos a dar inicio con la primera presentación. Invito a la doctora Sandy Lorena Cerón, coordinadora de trabajo social de la clínica IMAD Oncomédica A1. Doctora Sandy, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sandy Lorena Cerón Meléndez, profesional en trabajo social. Hago parte de la clínica IMAD Oncomédica A1, ubicada en la ciudad de Montería, Córdoba. Laboro en la institución desde hace 12 años y 7 meses aproximadamente, donde me desempeño como coordinadora de trabajo social y líder del programa de Código Celeste. Mi equipo está conformado por tres trabajadoras sociales, quienes poseen mucha empatía, vocación de servicio y un carisma maravilloso que se ve reflejado al momento de la atención con los pacientes y sus cuidadores. Antes que nada, extendiendo los agradecimientos a la OES por la invitación y por implementar estos espacios de conocimiento e intercambio de ideas, que de una u otra manera, pues nos benefician a todos en el sector salud. En relación, la experiencia exitosa que hemos querido compartir con ustedes es el aspecto más sensible y confrontante para cualquier ser humano, el final de la vida. El tema Nuestra experiencia exitosa tiene como fin lleva como título, fin de vida centrado en la persona y su familia Código Celeste ¿Qué es el Código Celeste? El Código Celeste es una estrategia destinada a brindar cuidados y calidad de vida a pacientes en riesgo inminente de fallecimiento ofreciendo también apoyo emocional, social y espiritual al núcleo familiar ayudándolos en el proceso de duelo y a sobrellevar el impacto de la pérdida El Código Celeste es articulado desde nuestra UnaWay ¿Cierto? La UnaWay es la carta de navegación desde el direccionamiento estratégico y que se enfoca especialmente en la dimensión de persona al centro Este establece la calidad del cuidado y las experiencias extraordinarias La humanización en la atención La humanización en la atención como parte del trabajo que ya hemos venido realizando en el cual tenemos el cumplimiento de estándares superiores de calidad Esto ya lo hemos venido haciendo Cuidados paliativos Estos cuidados paliativos entendiendo que esta es una población el cual requiere una atención bastante especial La voluntad anticipada es con la finalidad de conocer qué desean los pacientes en este momento de su fase final de la enfermedad La muerte digna permitiendo al paciente participar en ese momento de verdad en ese momento tan significativo que es para ellos el final de la vida El código LILA pues que ya conocemos que es una estrategia de intervención para los pacientes intra hospitalarios especialmente para los pacientes que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos con un mes de pronóstico de vida aproximadamente Este también está articulado con uno de los valores que tenemos en la institución ¿Cierto? Que es cuidamos ¿Se enfoca en qué? Se enfoca en que cuidamos a nuestros pacientes de igual manera también esto lo trasladamos a cuidar también a todo su núcleo familiar a todo su entorno El ciclo de vida El ciclo de vida que incluye como todos conocemos nacer crecer reproducirse y morir Aunque estas primeras etapas se aceptan con mucha naturalidad en verdad que la muerte es la más difícil de asimilar es la más dura nos enfrenta a lo desconocido y desafía nuestra capacidad de comprensión y de aceptación ¿Cómo se despliega la estrategia? Atención del código celeste Esta ruta de atención inicia cuando nuestro especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos determina la condición clínica del paciente cuando ya se han agotado todos los tratamientos y estudios existentes clínicamente Luego de esta determinación inmediatamente se implementa o se activa como tal una serie de intervenciones del equipo interdisciplinario creamos unos espacios donde nos reunimos con los pacientes con los familiares para explicarles la condición clínica del paciente le informamos toda la condición de cómo se encuentra el paciente en ese momento Luego de esto se activa la ruta del código celeste ¿Cuándo se activa la ruta? Cuando el médico del dolor y cuidados paliativos confirma que este paciente ya pasa a fase final de su enfermedad aquí es cuando se activa la ruta del código celeste Luego de esta activación que es con la confirmación del especialista inmediatamente entra a jugar un papel fundamental el equipo interdisciplinario Este equipo interdisciplinario está compuesto por psicología trabajo social los especialistas en medicina del dolor y cuidados paliativos y el médico tratante Este es el equipo interdisciplinario Todos ellos o todos nosotros porque yo me incluyo hago parte de este gran equipo todos apuntamos a lo mismo que es tratar de disipar un poco el dolor y toda la que tienen estos pacientes o esta toda la familia porque yo siempre considero que cuando se enferma el paciente se enferma toda una familia no solamente un paciente es toda la la persona y toda la familia todos apuntamos a lo mismo Luego de esto ya hacemos la intervención en psicología la intervención en psicología es permanente es continua sabemos que es una montaña de emociones cierto se despliegan mucho sufrimiento mucha angustia entonces tenemos constantemente el acompañamiento de nuestro equipo de psicología con el duelo anticipado y la crisis familiar está la intervención de nuestro equipo de trabajo social donde hacemos la aplicación de la ficha social y las valoraciones luego de esto esta ficha social como tal nos permite como tal identificar todas las necesidades que tienen los pacientes porque si bien es cierto no solamente la familia y el paciente tienen necesidades emocionales por el duelo que están pasando por la crítica situación de salud del paciente sino que también esta se marca como tal una situación económica situaciones sociales situaciones de red de apoyo a veces poca red familiar hay muchos factores en todo el entorno de este paciente teniendo en cuenta todas estas necesidades la institución ha implementado unos trámites sociales en pro al beneficio y para minimizar todas las barreras de acceso que pueden tener estos pacientes y la familia en todo este duelo hemos implementado unos trámites sociales que más adelante les comento con más detallado igualmente también una serie de donaciones luego de esto hacemos como tal el acompañamiento constantemente tanto psicología como trabajo social el acompañamiento al paciente tenemos como tal el acompañamiento en en todo lo que es el apoyo espiritual independientemente de el credo que profesen los pacientes cierto nosotros eso lo respetamos siempre le hacemos un acompañamiento espiritual el que ellos deseen también a ellos constantemente les estamos apoyando les estamos visitando estamos siempre nunca los dejamos solos les permitimos las visitas de sus familiares sin ningún límite que estos familiares los acompañen que estos familiares estén con ellos que los visiten que los abracen que los besen esto que necesita en verdad un paciente en su etapa final de la vida luego llega lo más triste lo más doloroso lo que ningún ser humano está preparado por mucho que ya nos hayan explicado y nos hayan hecho miles de reuniones nunca estamos preparados para el duelo para perder a un ser querido ese ser que ha estado con nosotros en muchas etapas de nuestra vida que es el fallecimiento del paciente nosotros en la institución no le llamamos fallecimiento ya todos nuestros funcionarios lo conocen como hay un código celeste todos saben que es un código celeste aquí no se menciona la palabra fallecimiento sino código celeste es una estrategia muy bonita porque igual en este caso todo se pone en torno y gira alrededor de esa familia optamos una posición de duelo ¿cierto? de respeto que es lo que se en este momento luego de aquí luego de aquí ya inmediatamente pasamos a que permitimos pues que lleguen los familiares y que estén los familiares en la habitación para que ellos compartan y estén dando el duelo y asimilando un poco esta pérdida que no es nada fácil luego de esto ya viene el auxiliar clínico inmediatamente traslada a este paciente por medio de una camilla especial que le tenemos un cobertor azul ¿con qué finalidad el cobertor? para que no sea tan frustrante ¿cierto? este traslado hasta nuestra sala celeste nosotros tenemos dos salas celestes estas salas celestes son dos salas pintadas de azul ¿cierto? de hecho muy bonitas las tenemos con uno dibujo ¿cierto? tiene un dibujo que está el cielo este cielo ¿cómo lo interpretamos nosotros? el cielo es pasar saber que el paciente pasa de lo terrenal de lo triste de la angustia del dolor de todo el padecimiento que tuvo en toda la fase de su enfermedad pasa del dolor de lo terrenal a lo espiritual eso es lo que significa entrar a esa sala celeste y así se lo hacemos saber a nuestros familiares cuando están en este duelo les entregamos también una también una tarjeta de condolencias donde la institución se solidariza este proceso que está viviendo la familia ¿qué hemos logrado? hemos logrado una cobertura de todo el código celeste de apoyar a todo el código celeste de un 60% esto hablamos del año 2024 hasta corte del mes de septiembre también hemos logrado disminuir los abandonos hablemos del año pasado o 2022 2021 teníamos 5 o 6 pacientes que nos dejaban abandonados y pues muy tristemente no tenían esa red de apoyo no se activaba la red de apoyo y nos los dejaban abandonados actualmente ahora en el 2024 solamente tenemos un solo hemos tenido un solo caso de abandono esto quiere decir que esto es uno de los resultados positivos ¿cierto? frente a esta estrategia del código celeste dentro de lo que le dije que le iba a explicar de los trámites sociales que ha implementado la institución para minimizar minimizar las barreras de acceso está el trámite social de transporte que le hemos ayudado en el 2024 a 66 familias para transportarse para venir a ver a sus pacientes para que no tengan excusa de no tener ese acompañamiento con su familiar en este momento tan difícil trámite social de alimentación si bien es cierto los pacientes son respaldados por las EPS para su alimentación los familiares no en este caso la institución se solidariza y ha implementado cupos de alimentación para los familiares desayuno almuerzo y cena le damos totalmente gratis como un valor agregado le hemos dado 855 cupos de alimentación a esta familia trámite social de hogar de paso tenemos y familiares que no son de aquí de Montería hemos hecho abarcado un 40% de como tal poder instalar a este familiar que su paciente está en UCI que está mal cierto entonces podemos ubicar a este familiar sin ningún costo ni el costo locativo ni el costo de hospedaje ni alimentación no se preocupan por nada y con esto nos ayuda la fundación y más dentro de las donaciones que les contaba anteriormente tenemos la donación del kit de aseo kit de aseo son los elementos los artículos de aseo estos pacientes de bajos recursos estos pacientes del régimen subsidiado porque es que hay muchos factores que van factores sociales que van en torno a todo este proceso en este caso de kit de aseo hasta corte de septiembre hemos dado 339 kit de aseo en donaciones de pañales que son los que más damos a los pacientes en fase final en la unidad de cuidados paliativos y que son adultos mayores llevamos 702 pañales donados también tenemos la donación de ataúd nosotros donamos ataúd a esos pacientes que no tienen que no están afiliados a servicios funerarios tenemos en este momento contamos hemos dado 5 este año pero si nos podemos analizar anteriormente dábamos más 10 8 anteriores que quiere decir esto que esta estrategia de prevención de que sea antes de cierto nos ha disminuido el que sepamos que estas familias que han concientizado han buscado los recursos y que de una u otra forma ellos se han afiliado a servicios funerarios por eso ha disminuido ¿qué hemos aprendido? en el aprendizaje tenemos el fortalecimiento de la manera como se afronta el duelo en el momento de la muerte eso hemos aprendido hemos fortalecido eso en la institución aumento de la cultura de humanización del equipo asistencial durante el deceso de un paciente disminución de abandono de pacientes que fallecen a nivel intrahospitalario como les dije anteriormente apoyo personal apoyo al personal asistencial por medio de la formación en primeros auxilios psicológicos estos en ausencia del equipo interdisciplinario todo nuestro personal asistencial está capacitado a brindar auxilios psicológicos y acompañamiento durante este duelo también recibimos el reconocimiento a nivel regional cuando hablamos de nivel regional nos referimos a Erika como tal que comprende nuestro ecosistema de AUNA que viene siendo Perú México y Colombia ganamos el segundo lugar con esta estrategia de código celeste que se en esta como tal premiación que se llama premios altitud AUNA en el año 2023 tuvimos la oportunidad de viajar a la ciudad de Monterrey y lo no menos importante cierto tuvimos la oportunidad de nuestro póster de código celeste como experiencia exitosa en el foro de la OIS en el 2024 o sea este año como instituciones de salud la invitación es unirnos para construir un entorno donde cada paciente y su familia reciba la atención y la calidad digna que ellos merecen esa es nuestra invitación desde la clínica IMAD Oncomedica AUNA con mucho cariño muchas gracias por escuchar mi presentación muchas gracias doctora Sandy por su participación en este momento no tenemos preguntas en el chat agradecemos que nos haya compartido esta bonita experiencia que de verdad nos ha llegado al corazón felicitaciones porque sabemos que con esta estrategia del código celeste han podido ustedes brindar un acompañamiento integral y han podido impactar a muchas familias han ayudado a mejorar la tristeza a sanar el dolor que se siente tras la pérdida de un familiar además puedo rescatar que con este desarrollo los profesionales también han podido afianzar sus competencias para ofrecer un trato digno empático comprensivo y respetuoso centrado en las personas y en sus familias muchas gracias por su participación gracias a ustedes continuamos con Allison por favor doctora Sandy Pili muchas gracias continuamos con nuestra segunda presentación recibamos a Luisa Fernanda Naranjo coordinadora de educación promoción y prevención de la sociedad colombiana de anestesiología y reanimación Sky Luisa bienvenida bueno buenas tardes a todos muchas gracias por estar aquí muchas gracias a la OES por esta maravillosa invitación yo les voy a mostrar los resultados de la implementación de un programa de fortalecimiento de las habilidades no técnicas a través de la virtualidad entonces cuando hablamos de esto nuestro programa promoviendo cultura de seguridad eso es un resultado de este programa durante el año 2022 principalmente donde la sociedad colombiana anestesiología y reanimación ha concluido que muchos de los problemas frente a la cultura es la falta de las habilidades no técnicas y que para poder mejorar esto y la seguridad del paciente es indispensable mejorar esas habilidades no técnicas entonces lo que hicimos es que como introducción tenemos que la comunicación en los profesionales de la salud se ha demostrado según estudios internacionales que es la causa del 80% de los eventos adversos inclusive más alto que los mismos errores técnicos y que esto va relacionado con todas las habilidades no técnicas como el liderazgo el apoyo de la situación y todo el trabajo en equipo entonces cuando hablamos de cultura de seguridad estamos hablando que la cultura de seguridad es cuando hacemos que la institución involucre no solo la seguridad del paciente sino también del personal de salud como una parte del negocio y que se motive a integrarlo y donde todas las personas de la institución puedan percibir y propendan por esa seguridad del paciente desde nuestro programa de promoviendo cultura SCARE desarrolló este programa de entrenamiento que se brinda gratuito a las instituciones de salud que se postulan en habilidades no técnicas a nivel de Colombia en modalidad virtual y el objetivo nuestro es evaluar si este programa de entrenamiento como tal mejora la cultura de seguridad a nivel de las instituciones de seguridad aquí pues presentamos lo que hemos tenido que se llevó este estudio es un estudio cuasi experimental en el 2022 donde tenemos una línea base y medimos un antes y un después en las instituciones de salud que se presentaron y recibieron este entrenamiento donde utilizamos para medir la cultura de seguridad el cuestionario de la HRQ que mide cultura de seguridad tenemos una línea de base iniciamos de cero medimos cultura de seguridad en las instituciones y no solo la cultura de seguridad sino las habilidades no técnicas del personal que vamos a entrenar donde nos hemos enfocado principalmente en las áreas quirúrgicas salas de parto unidades de cuidado intensivo y hospitalización en general después de hacer esas mediciones empezamos un programa de entrenamiento que es el programa de entrenamiento va desde brindar herramientas del saber y del saber hacer a través de ejercicios de simulación de baja fidelidad hacemos todo este entrenamiento y después hacemos la transferencia del conocimiento donde esa transferencia del conocimiento la llevamos en el momento de verdad donde los profesionales y el talento humano está haciendo la atención de ese paciente cómo aplica estas estrategias aprendidas de las habilidades no técnicas se hacen retroalimentaciones en vivo donde todo el personal sabe que estamos siendo observados y hacemos las retroalimentaciones por el profesional entrenado terminamos ese acompañamiento de entrenamiento hacemos una nueva medición de esas habilidades no técnicas de ahí quedan unas tareas y unos seguimientos a través de un año y al año siguiente volvemos a hacer la medición exacta primero de la cultura de la encuesta de cultura de seguridad de la HRQ y también de las habilidades no técnicas y con esto podemos tener un panorama de cómo se transforma esa cultura después de recibir un entrenamiento como tal como resultados encontramos que en estas cinco intervenimos cinco IPS logrando impactar 11.918 trabajadores de la salud entre profesionales de apoyo de especialistas administrativos quienes recibieron todo este entrenamiento y la adherencia al entrenamiento y la implementación de las actividades que promueven la seguridad del paciente ¿qué encontramos? tuvimos una institución de ellas con una muy baja adherencia a esto los causas de esta baja adherencia fue los cambios que se encontraron cambios negativos al medir la encuesta de cultura de seguridad y algunos aspectos sin ningún cambio y esto se debió mucho a cambios administrativos y cambios y falta del compromiso de la parte administrativa en el área en lo cual no jalona esa parte asistencial el resto de las instituciones la tuvimos entre alta y muy alta con unas mejoras significativas en las dimensiones sin embargo la dimensión que más logró mejora es la parte de comunicación entonces cuando nosotros hablamos que estas mostraron una adherencia alta y muy alta en comunicación abierta y la adherencia a ese pollo administrativo en los programas al parecer tiene una amplia relación en la mejoría de las dimensiones de la cultura de seguridad ¿qué factores influyen en la adherencia? pues obviamente los cambios de administración y que esa administración cuando hay cambios continúe con las estrategias implementadas desde la administración anterior y que el personal administrativo se involucre también en estos ejercicios y en ese apoyo a la cultura genera muchos cambios y promueve una adherencia significativa para los cambios de cultura la importancia en la comunicación se habla de que la comunicación efectiva es un pilar fundamental para desarrollar las otras habilidades no técnicas y entre esas el liderazgo y el buen trabajo en equipo lo cual nos ayuda a disminuir la ocurrencia de eventos adversos y como cultura de seguridad entonces en cada dimensión de cultura de seguridad es un factor que contribuye desde una forma positiva por sí mismo no garantiza que hayan unos cambios que se mantengan en unos tiempos más largos y por eso nosotros traemos una discusión que es que la cultura de seguridad es una aproximación para salvaguardar la seguridad del paciente está tomada de las estrategias de aviación y se espera que las actitudes de todo el grupo se desempeñen en pro de brindar una atención más segura y que esta debería mejorar y que obviamente es un trabajo que se base día a día con las personas que limitaciones encontramos nosotros pues que el instrumento de medición que tenemos pues sigue a pesar de ser estandarizado sigue siendo una encuesta como tal y que conocemos que tiene unas preguntas que pueden ser difíciles de comprender a la hora y que esto nos puede quizás alterar un poco los resultados al ser obviamente una metodología cualitativa entonces es un análisis de profundidad de la cultura pero desde una mirada cualitativa más no una cuantitativa específica y que el clima de seguridad pues sí desde las encuestas es un buen medidor como tal como conclusiones nosotros tenemos que el programa de intervención podría mejorar al menos algunas de las habilidades no técnicas de manera consistente puntualmente la comunicación sin embargo necesitaríamos una investigación más amplia de más tiempo para poder ver qué tanto persisten estos cambios en el tiempo en lo que llevamos hasta hoy a 2024 que hemos ya implementado mucho más el programa y sobre todo en modalidad virtual hemos encontrado que en el año al año de regresar de acuerdo a ese compromiso desde la parte gerencial y administrativa hemos encontrado mejoras inclusive después de que nos vamos después de haber recibido un programa de entrenamiento en el marco de la comunicación pues el grado de la comunicación abierta fue la dimensión que mostró una gran mejoría en cada uno de estos hospitales la adherencia del apoyo administrativo del programa parecen estar relacionados con la mejoría de las dimensiones o sea nos muestra que donde encontramos un buen apoyo administrativo y gerencial tuvimos mayor mejoría de las dimensiones en la encuesta de cultura de seguridad y pues si pensamos que se necesitan investigaciones para verificar esos cambios a más largo plazo que puedan estar relacionados con el programa de entrenamiento como recomendaciones pues obviamente tenemos realizar estudios quizás a más largo plazo para mirar cómo cambia la cultura de seguridad frente a los programas de entrenamiento impartidos evaluar la sostenibilidad de los cambios de la cultura implementar estrategias para la adherencia en los programas en las diferentes instituciones y continuar promoviendo la cultura de seguridad y otra que me falta aquí pequeñita y es buscar estrategias para disminuir la rotación del personal porque también hemos encontrado mucho que ante los cambios de administración también hay una alta rotación de personal y hay una alta rotación de personal se pierde el entrenamiento entregado en un año anterior entonces o cómo disminuimos la rotación de personal o cómo garantizamos la continuidad de ese entrenamiento de todo el personal nuevo que llegue eso era lo que tenía para mostrarles no sé si tienen alguna pregunta gracias Luisa en este momento no tenemos preguntas en el chat agradecemos tu participación gracias por compartir en este espacio esta experiencia educativa que sabemos es una estrategia ganadora dentro de los profesionales de la salud además el continuar trabajando en mejorar la adherencia en aumentar el respaldo administrativo al programa se logrará también la mejora en diferentes aspectos que evalúan la cultura de seguridad del paciente lo cual a su vez permitirá avanzar en el uso de instrumentos y metodologías cualitativas que permitirán hacer un análisis más profundo de la cultura de seguridad entonces muchas gracias por habernos acompañado damos paso a Alison muchas gracias para concluir escucharemos a la doctora Yaira Ríos auditora médica y al ingeniero Jonathan Arevalo analista de calidad de la fundación Santa Fe de Bogotá es un gusto para nosotros tenerlos aquí los escuchamos bueno muchísimas gracias por la invitación nos presentamos mi compañero Jonathan Arevalo que es ingeniero del área de gestión clínica yo soy auditora médica también del área de gestión clínica agradecemos muchísimo la invitación es para mí también un gusto presentarles esta iniciativa que surgió de la curiosidad de muchos de los integrantes de gestión clínica de la fundación Santa Fe de Bogotá y es conocer esos costos los costos los costos que se generan por los eventos de seguridad en el paciente entonces nosotros hicimos una descripción analítica de los costos relacionados con los eventos de caídas que presentan los pacientes en los servicios de hospitalización y urgencias del hospital universitario fundación Santa Fe de Bogotá comprendido en el periodo de 2019 a 2022 las caídas son una de las principales causas de lesiones evitables sin embargo una vez se presentan podemos nosotros tener lesiones desde leves hasta lesiones muy graves y llevar incluso a la muerte de un paciente estas lesiones que se producen por eventos que en teoría son evitables nos aumentan los días de hospitalización nos aumentan también la demanda de servicios en salud lo que termina aumentándonos el costo de la atención en salud cuando todos los integrantes del equipo de gestión clínica nos hicimos la pregunta de si esos costos realmente los estábamos contabilizando iniciamos como una revisión donde encontramos que la medición de esos costos de costos económicos como tal asociados a las caídas era muy limitado por lo que pues nos animamos y nos sentimos muy respaldados para hacer la revisión respectiva nuestro objetivo pues aparte de revisar cuál era el costo de esos eventos era también buscar patrones para poder iniciar acciones de mejora desde el punto de vista de seguridad del paciente a fin de pues que a los pacientes cada día les vaya mejor cada día tengan menos eventos y también poder disminuir los costos de atención en salud cuál fue nuestra metodología entonces nuestra base de datos inicial fue una base de datos que nos dio la parte de seguridad del paciente de la fundación y es una base de datos de caídas reportadas desde los servicios de urgencias de hospitalización en los años que evaluamos que fue del 2019 al 2022 fueron 298 caídas que revisamos inicialmente se definieron unas variables a evaluar dentro de esas variables estuvieron las demográficas que es la edad y género algunas relacionadas a la caída entonces el sitio de ocurrencia de esa caída adicionalmente la clasificación si fue una caída sin daño o fue una caída con daño y por último las variables de servicios de salud donde discriminamos los eventos de hospitalización las imágenes las cirugías todos los servicios que se derivaron de esa caída estos servicios que se prestaron lo que hicimos fue clasificarlos según el CUM o el CUPS al que corresponda de acuerdo a la clasificación que tenemos internamente en la Fundación Santa Fe de Bogotá dejando claro que los servicios de salud que íbamos a relacionar en esa base de datos eran derivados en sí del evento de la caída es decir no íbamos a registrar ninguno derivado de la atención en sí de la enfermedad por la cual el paciente se encontraba hospitalizado ¿qué personal realizó esta medición? entonces las personas que entraron a revisar historia clínica por historia fueron enfermeras y médicos administrativos donde pues digamos que se llegaron a puntos de acuerdo previo a esa revisión y por último todos los costos que encontrábamos de los servicios prestados en esos periodos se hizo una normalización de esos costos al año 2023 esa base de datos pues desde la parte de ingeniería se hizo una consolidación de todos estos datos y Jonathan les va a contar pues cuáles fueron los resultados que encontramos bueno buenas tardes como mencionaba la doctora Jaira lo que primero teníamos que hacer nosotros para poder trabajar en el tema de costos relacionados a las caídas era estandarizar o normalizar los costos asociados a dichos eventos entonces todos los datos que vamos a tener aquí es como si el evento hubiese ocurrido en el año 2023 al costo que le salía a la fundación Santa Fe de Bogotá cada uno de los exámenes de los procedimientos de los recursos que tuvimos que utilizar para la atención adicional fuera la atención de su patología o la consulta por la que venía el paciente entonces todo lo que estaba derivado de la caída dentro de la institución como mencionaba la doctora entonces se presentaron 298 caídas de estas caídas pues tenemos 151 caídas en hombres 147 caídas en mujeres 205 de estas caídas fueron sin daño es decir que la mayoría de las caídas que nosotros tenemos en la institución son sin daño pero estas representan el 69% de de las caídas totales dentro de la institución algo que debemos resaltar en este punto es que como se puede evidenciar pues uno diría que es coherente encontrar un costo elevado dentro de las caídas que presentan daño ya que tenemos que hacer exámenes laboratorios o cirugías o procedimientos adicionales a estos pacientes pero aquellos pacientes que no presentaron daño igual generaron un costo que fue el costo del 16% del total del costo de los eventos es decir que tuvieron un costo de 20 millones 73 mil pesos del total que fueron 125 millones 539 mil 539 mil 160 al analizar un poquito más a profundidad como fue el comportamiento de 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 estos costos o estas caídas asociadas por tipo de población pues lo clasificamos en tres menores de edad adulto y adulto mayor teniendo en cuenta que el adulto mayor como lo dice digamos la normatividad es aquella persona que tiene mayor de 60 años y en este punto evidenciamos que el adulto mayor es el tipo de población que más eventos presenta es decir es la persona que más se accidenta o más caídas tiene dentro de la institución representando el 56% de todas las caídas de las 200 de las 298 caídas el 56% de las caídas y representan el 68% del costo total es decir que un adulto por cada adulto mayor que sufre un evento gastamos en él el costo que tiene la atención adicional es 12 veces mayor que el costo que tiene relacionado a un menor de edad si vemos bien un menor de edad que sufre un daño en promedio o sea por cada paciente que sufre un daño nosotros estamos invirtiendo en promedio 26.955 pesos y una persona de adulto mayor se está invirtiendo se está costeando un valor aproximado de 1.463.900 pesos analizar un poquito más sobre el comportamiento que presentó las caídas a lo largo del estudio desde el 2019 al 2022 identificamos que en el 2020 fue el periodo en donde más nos costaba la caída y el costo promedio de caídas es decir que por paciente para el año 2020 un paciente que sufría una caída con daño el valor o el costo era de 2.616.000 si vemos con relación del 2020 al 2021 el número de caídas con y sin daño se mantiene pero si vemos que hay un comportamiento hacia el 2021 en donde empieza a disminuir el costo de un evento al revisar el tipo de patologías que teníamos en los pacientes nos dábamos cuenta que uno de los que primordiaban por la época y por las fechas y por el periodo en el que estábamos mediando eran los pacientes que tenían una condición una patología o un diagnóstico de COVID es decir que durante la pandemia pues evidencia que los pacientes ya sea por varias razones es decir por varios factores que se puede llegar a presentar generaban alrededor de 8.6 veces más el costo que lo que vemos para el año 2022 en donde ya un paciente con daño nos cuesta en promedio de 305.636 pesos y esperamos ya haciendo un estudio más adelante identificar a 2024 si este valor ya se ha podido estandarizar o normalizar un poquito más si vemos el comportamiento la curva que presentamos la relacionamos un poquito más al tipo de pacientes que teníamos y los diagnósticos asociados a dicho digamos a su diagnóstico principal de atención cuando empezamos a identificar también cuáles eran los pacientes que en donde ocurrían los eventos pues empezamos a ver que el lugar donde más se presentaban los eventos eran en pacientes de hospitalización y a la vez es el lugar donde más cuesta la atención de un paciente con un evento de caída el promedio de pacientes con caída es decir de los 73 pacientes que sufrieron una caída en solo hospitalización se presentaron 237 casos 237 casos en hospitalización de esos 237 73 pacientes fueron con un con daño con un costo promedio de 1.300.000 vamos a observar ahí y esto equivale a 1.8 veces más que lo que nos cuesta es decir casi el doble de lo que nos cuesta un paciente en UCI un evento en UCI que en UCI representa 725.175 y 3.1 veces más que lo que nos cuesta realmente un paciente en promedio con daño en el servicio de urgencias en el servicio de urgencias ¿qué podríamos llegar a concluir de nuestro trabajo de investigación? entonces lo primero es que las caídas de los adultos mayores representan el 56% que es un volumen alto de caídas y que generan el 68% del costo total de las caídas durante el periodo que analizamos es decir que tienen realmente una suma importancia para la institución trabajar en esta población es decir que nuestro segundo objetivo es o nuestra segunda conclusión es que los adultos mayores tienen un riesgo mayor de sufrir un daño y que esos daños realmente le cuesten a la institución ¿listo? con o sin daño igual debemos trabajar en fortalecer las medidas preventivas para para trabajar con esta población y evitar los eventos que se pueden llegar a presentar durante la pandemia es una de las razones que estamos nosotros digamos analizando a profundidad pero probablemente tienen diferentes factores asociados a los eventos a las caídas pero durante la pandemia se ve que hay un incremento del costo promedio de las caídas es por varios factores como lo mencionamos a medida de que vemos que la situación sanitaria se ha ido estabilizando se obtuvo una disminución una reducción del número de caídas y en especial del costo de las caídas del costo promedio de cada una de las caídas esto nos lleva a que analicemos un poquito más y ver el costo que tenemos nosotros o el impacto que tiene para la institución cada uno de estos eventos que se pueden presentar y es importante para nosotros pues seguir trabajando en la seguridad de nuestros pacientes poder cuantificar los costos de la no calidad aquí nosotros hemos identificado uno que es la caída pero en el sector salud o en el sector en el que nosotros nos movemos vamos a encontrar diferentes factores que influyen en lo que nosotros llamamos calidad de la atención o calidad de inseguridad del paciente pues para tratar de crear iniciativas que nos ayuden a disminuir los riesgos y realmente favorecer y contribuir a la reducción del gasto hospitalario los dejamos aquí ya con una frasecita que nos pareció muy pertinente para el caso de investigación que teníamos nosotros y es que la seguridad del paciente pues no es solamente un lema sino debe ser en nuestra instituciones una forma de vida muchas gracias gracias a todos y no sé si tendríamos preguntas gracias Jonathan no en este momento no tenemos ninguna pregunta en el chat entonces terminamos dándole las gracias a la doctora Yaira y a ti Jonathan por habernos compartido los resultados de este estudio pues nos permite tener un mayor conocimiento sobre los costos asociados a caídas también nos permite trabajar en el refuerzo de estrategias que ayudan a disminuir los riesgos disminuyendo así pues el gasto hospitalario adicionalmente expresamos nuestro orgullo porque ustedes hayan participado en este espacio ya que la Fundación Santa Fe de Bogotá es miembro de la OES finalmente entonces expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la doctora Sandy a Luisa a la doctora Yaira y a Jonathan por brindarnos este espacio en el cual pudimos conocer más de cerca las experiencias exitosas que han desarrollado en sus instituciones es un placer para la OES y para todos nosotros haber contado con su participación finalmente les damos las gracias a todos por habernos acompañado en la quinta y última sesión de los martes de webinars OES los invitamos para que desde ya se puedan agendar para el próximo foro de la OES que se realizará en la ciudad de Cartagena los días 13, 14 y 15 de agosto de 2025 nos vemos pronto que estén muy bien hasta luego un saludo